Se utilizan cinco pasos, de una manera u otra, en algunas técnicas del método Silva. Cada paso es muy importante para el éxito de la técnica. Los pasos son realmente sencillos y fáciles para seguir. El primer paso es reconocer la situación existente. Esto ayuda a definir claramente el punto del inicio. Es más fácil llegar a donde quieres llegar. Si es que sabes lo que quieres. El segundo paso es establecer tu meta. Indicar claramente tu meta para que no haya duda. El tercer paso es estipular lo que vas a hacer para alcanzar tu meta. Esto establece el proceso que estarás utilizando desde el inicio de tu meta. El cuarto paso es tomar acción necesaria. Haz lo necesario para atraer los resultados que tú deseas. Recuerda que se toma acción combinado con la fe y técnicas específicas para alcanzar tus resultados. Y hablaremos de la fe más adelante. El quinto paso es reclamar tus resultados finales. Reclámalo, créelo y acéptalo. Enseña tu entusiasmo que a través agrega emociones positivas. Tú puedes aplicar este proceso de los cinco pasos en la técnica control para despertar. Para que puedas tener más energía. Por ejemplo, si te sientes adormilado y somnoliento y no lo quieres sentir, entonces aplica la técnica para despertar. Te dices, paso número uno, estoy cansado y somnoliento. Paso número dos, no quiero estar ni me quiero sentir cansado ni somnoliento. Quiero estar bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud. Paso número tres, es decir, voy a contar del uno al cinco y a la cuenta del cinco abriré mis ojos, estaré bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud. No estaré, ni me sentiré cansado ni somnoliento. Estaré bien despierto. Paso número cuatro, sería realizar el plan o contar uno al cinco. Dos, tres, y a la cuenta del tres, te recordarás mentalmente diciéndote, a la cuenta del cinco abriré mis ojos, estaré bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud. No estaré, ni me sentiré cansado ni somnoliento. Estaré bien despierto. Ahora, nota que en el número tres, nos vamos a acordar de la meta y continuar contando al cuatro y cinco. Y a la cuenta del cinco y con los ojos abiertos, te dirás mentalmente, estoy bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud. Me siento mucho mejor que antes, en toda forma, y así será. Esto es reclamando tus resultados finales. Ahora es realmente muy sencillo para darte energía cuando estás cansado. No se toma mucho tiempo en alfa para ser capaz de ganar beneficios. Y uno de esos beneficios es sentirte con energía. Ahora, esa energía puede seguir por otras cuantas horas. Yo diría que en cualquier momento que te sientas adormilado o somnolento, especialmente cuando estés manejando o manejando equipo pesado, o tengas un trabajo con muchas responsabilidades que requiere de mucha atención. Puedes entrar a tu nivel alfa por cinco minutos aplicando esta técnica y te podrás dar energía por otras dos horas. Ahora, cada vez que te sientas con necesidad de energía, aplica la técnica. Esto te ayudará a aguantar hasta que encuentres un lugar a salvo en donde puedas dormir. La técnica del control para despertar está diseñado para ayudarte a mantenerte despierto el tiempo que sea necesario, pero no pares allí. Sé creativo con tus técnicas. Algunas personas han aplicado la técnica con otros desafíos en manera similar. Hay personas que al detectar síntomas de epilepsia han reportado beneficios al entrar al nivel alfa usando los mismos cinco pasos. Pero toma nota. Cada vez que usas cualquiera de las técnicas Silva para problemas de salud, avísale a tu doctor. Cuando experimentas cualquier sensación desagradable o pensamientos en el nivel, usa el mismo procedimiento. Pregúntate a ti misma lo que estás experimentando. Y agrega, no quiero esto. No necesito aquello. Y en el futuro nada más experimentará lo que yo deseo. Tú puedes usar estos cinco pasos cuando quieras mejorar o modificar tu humor. Sabes que puedes manejar y controlarlo. Al sentirte de mal humor, aplica los cinco pasos y te dices, Estoy de mal humor. No quiero sentirme de mal humor o estar de mal humor. Quiero sentirme calmada y agradable y en control. Voy a contar del uno al cinco y cuando abra mis ojos estaré bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndome mucho mejor que antes. Uno, dos, saliendo poco a poco. Tres, a la cuenta del cinco, abriré mis ojos y estaré realmente de un humor agradable. Cuatro, cinco, ojos abiertos, bien despiertos, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud. Puedes aplicar esta técnica en casi cualquier situación. Ahora nada más porque me emociono cuando te explico estas técnicas y hablo un poco rápido, no quiere decir que tienes que aplicar la técnica de esta manera. Así es que recuerda cuando estás en tu nivel, es un momento para ti para relajarte y calmarte y tomar el tiempo que sea. Puedes tomar cinco minutos haciendo el ejercicio o puedes tomar diez minutos o puedes tomar quince minutos o más. Ahora, si nada más tienes unos cuantos minutos, entonces esta técnica puede ser aplicada en pocos minutos. Así como con otras técnicas Silva, este debe ser aplicada en tu nivel usando los cinco pasos con las palabras exactas de la fórmula. Así es que escucha las palabras cuidadosamente y sigue la fórmula como va a ser programado en el ejercicio mental. La técnica Control para Despertar es un gran programa que resulta ser una explosión de energía que dura por varias horas. Además, la ciencia ha demostrado que la meditación es una forma para que el cuerpo suelte las endórfinas, causando que nos sientamos muy bien y con mucha energía. Hacen una combinación ganadora. ¡Gracias!